Muy buenos días mis amigos, voy terminando de hacer ejercicio como pueden ver Ahora si me ando un poquito espeinado, ayer fue mi cumpleaños, estuvimos celebrando Y digo, algo tranqui, ya saben que con la niña, con la familia Simplemente fue una comidita ahí con mis suegros, me hizo un pozolito mi suegra Delicioso, y pues algo muy muy tranqui, ahorita voy terminando de hacer ejercicio Así que para quemar todo lo que tragamos ayer Y me dispongo a desayunar un poquito de lo que sobró ayer, un rico pozolito Y ando también preparándole la comida al buen logan Habíamos tenido problemas con este chaparrito, su colita se le había comenzado a quedar pelona Había comenzado con problemas, obviamente luego contacté a mi tocallito, a David Fonseca Para que me dijera que onda y me dice que muy probablemente iba a empezar con un problema hormonal Que es muy común en hurones debido a que como los castran Aquí en México es una norma vender hurones castrados ¿Por qué es una norma vender hurones castrados? Porque esta es una especie que pudiera llegar a ser una especie invasora e incluso destructiva Si se llegara a escapar alguna pareja y llegaran a reproducirse Aquí en México el hurón podría ser devastador Recuerden que estos animales son carnívoros, son excelentes cazadores Entonces acabaría con muchísimas especies nativas Es por eso que por norma los hurones se deben de vender siempre castrados Pero el problema es que estudios recientes han revelado que el castrarlos hace que ciertas hormonas se alteren También es un hecho de que el no tener estos animales un lugar completamente obscuro en el cual puedan dormir Está relajado su sistema hormonal pero el reproductivo comienza a acelerarse Entonces comienzan a segregar ciertas hormonas porque piensan que es otra estación del año, etc. Eso es un rollo completamente y comienzan a perder la cola Aquí les dejo una foto de como se ve un hurón cuando comienza con estos problemas hormonales No me acuerdo como me dijo, aquí se los dejo el nombre de lo que me comentó mi tocadito David Fonseca Y pues muchas veces ya estos animales necesitan un parche Para que ese parche esté segregando las hormonas que les hacen falta Si es un rollo, la verdad es que tener un hurón no es tan fácil como uno pensaría Principalmente con el sentido de la salud Son animales que también si no se les cuida la dieta Por ejemplo Logan es súper goloso, le encantan los dulces, le encanta la fruta Cosa que no pueden comer, estos animales son muy propensos para la diabetes Entonces si tú le das que el dulcecito, el sugus, la gomita, el chocolatito Ay es que le gusta, es que tantito a la larga puede ocasionarles problemas Y les puede dar diabetes, lo cual imagínense después le vas a tener que estar inyectando insulina Entonces ya no es calidad de vida ni para el animal, ni para uno como dueño Porque hay que estarles invirtiendo en medicamento Es un tema un poquito complicado, así que si quieren un hurón, piénselo dos veces Porque son hermosos, son excelentes mascotas, son súper juguetones, son súper cariñosos Déjenme, les dejo aquí, les comparto una foto de Logan En las noches es cuando él anda más activo Ahorita tiene hambre y como que escuchó que voy a desayunar Entonces me dijo, te acompaño, entonces lo vamos a preparar Ayer no quiso comer, entonces no le serví Porque como se le da pollo, se le puede pudrir Entonces le doy lo más fresco posible Entonces ahorita yo creo que ya me dio hambre, te acompaño a desayunar Pero en las noches es cuando anda más activo, lo soltamos Nosotros estamos aquí en la casa, cenando, todo el anda de aquí para allá jugando Y ya que se cansa se va a acostar en la cama con mi hija, con mi princesa Ama a Isabela, es realmente su adoración Se va a dormir y él siempre se va a dormir a su lado, la busca muchísimo Les repito, son animales hermosos, son muy cariñosos Hay sus excepciones, como en todo Hay unos que pueden ser más agresivos, más uraños Hay unos que muerden muy feo Ya es suerte, pero Logan es una excelente mascota Ahora, ¿qué le vamos a dar? Un poco de pollo, yo le doy muslo de pollo Le doy también corazón de pollo Hígado de pollo, molleja de pollo También le damos conejo, le damos de vez en cuando un poco de ternera De pavo, etcétera Una dieta muy muy variada Respecto a la carne Y Masuri Este me lo recomendó mi tocadito Fonseca Yo le daba anteriormente otro que se llama Origen Pero me dijo Fonseca, no, sabes que es mucho mejor Masuri Así que se lo cambiamos a Masuri Y está perfecto Y le estamos dando esto Que son ácidos grasos Que también me lo recomendó mucho Fonseca Y le ayudó mucho a recuperar el pelo en su colita Estos ácidos grasos simplemente se ponen unas gotitas No se crean que se le echa todo el sobrecito Todo el sobrecito a mí me dura una semana Porque son simplemente unas gotitas Y solamente se lo doy cada tercer día Así que con eso Que es más o menos el equivalente a un mililitro Con eso es suficiente Vente Logan Vamos, vamos a comer Vamos Ya sabe, vente Vente Ándale gordito Venga Vente 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 I don't need a lot Just me and the fan Few friends ain't playing I don't speak a lot And I, and I, and I can't stop 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 I don't gotta say too much My bros know the deal They think I play too much Never miss a miss Yeah, I've been scraping up Life is moving faster You should pray for us Just gotta text a white hit I don't need designer fits Ahora sí, uff Vean nada más que delicia Cafecito Y un buen videíto de mi amigo The Rose City Reptiles Provechito Ahora sí ya desayunados Y con toda la energía Vamos a empezar Vamos a checar primero los reptiles Algo que noté desde ayer Es que Rocco tiró toda su agua Y recuerden que estos animales Pues sí, necesitan un poco de agua Para pues meterse a refrescar un poquito Entonces vamos a limpiarle Sacarle todo eso Que está bien sucio Echarle agüita fresca Hola Rocco ¿Cómo andas? Dame chance Dame chancecito Ya quién sabe de dónde saca Todo esto Creo que esto es de lo que se puso En las maderas de abajo Que ya estaban podridas Como a estos animales les gusta Andar escarbando y todo Ya lo destruyó Ya lo destruyó Una buena limpiada Sacarle toda esa suciedad Y al rato venimos a darles de comer Ahora Ok, esto está limpio Así Gracias Llenamos otra vez Aquí está el porqué a estos animales Se les llama Se les llama también Water monitor O sea Varano de agua Varanos acuáticos Porque les encanta el agua De hecho a Rocco ya le queda un poco pequeña Su tina Vean Hay que conseguirle una Mucho más grande Porque a estos animales De verdad Les encanta estar Dentro del agua Luego se la pusimos Y él viene a echarse Un chapuzón Así que lo ideal Para ellos es tener Una tina Donde puedan entrar Cuerpo completo Es por eso que vean La forma de su cola Ven como pareciera Que está como aplanada Esto tiene forma Como De un remo Ellos son excelentes Nadadores Por eso su cola Es como Como aplastada Vean esto Vieron como es Delgada Y eso es porque tienen Una cola muy poderosa Con la cual pueden nadar Y vean Ellos disfrutan Mucho Pero mucho En serio Estar dentro del agua Así que una tina Mucho más grande Sería lo ideal Para el buen Rocco Para que pueda estar Mucho más a gusto Impresionante ¿No? Ver como disfrutan De su agua Un animal tan grande Y es que con Como ya comienza El calor Imagínense Fuera Hemos de estar 22 25 grados Ya comienza El calorcito rico Y aquí adentro Con tantos focos Placas térmicas Y el que tiene Cuatro focos Dentro de su terrario No sé dónde está Mi El termómetro Pero Aquí está 34 grados Tenemos 34 grados Aquí adentro Entre 30 Y 34 grados Aquí adentro Del criadero Delicioso Y esto es Aquí en exterior Adentro de cada terrario El calor El calor aumenta Todavía más Es por eso que Siempre hay que estar Al pendiente De que nuestros animales Tengan agua Hay mucha gente Por ejemplo En el caso de dragones barbudos Que no les pone Tinas de agua Yo se acostumbro Ponerles Sus platos de agua Para que ellos puedan Entrar a refrescarse Hay gente que no se los pone Simplemente prefieren Con una mochilita Como la que ocupamos Esta Atomizadora Para Este Regarlos Les dan una rociada O simplemente Con un Atomizador No sé dónde Está el de nosotros Aquí está Simplemente Con un Atomizador Les espolvorean Un poquito de agua Ellos toman Y ya Personalmente Prefiero que cada uno De mis animales Tenga tinas de agua Para que cuando El calor sea excesivo Quieran refrescarse Tenga sed Puedan acceder A su agua Y no haya ningún problema Bueno Antes de irnos Con los cocodrilos Que ando haciendo limpieza También aquí De las cucarachas Pero miren El calor Está subiendo Y estos muchachitos Lo saben Ya comienzan a estar Más activos Aún no quiero que despierten Quiero que se esperen Hasta mediados De marzo Pero Si la temperatura No me lo permite Ya no van a poder Seguir durmiendo Ellos ya van a comenzar A estar activos Sin que prendamos Focos El calor De todo el cuarto Esta es Sal Yo creo que Ha de haber entrado Bueno Ha de haber salido Nada más A tomar un poco de agua El agua es muy importante Con ellos No importa que estén en bruma No importa que estén durmiendo Y que no estén comiendo Siempre deben de tener Agua fresca Pero Como la temperatura Comienza a incrementar Aquí en el cuarto Ellos Aunque tengan apagado Comienzan a sentir Ese Levantón de temperatura Pero Vamos a intentar Mantenerlos Lo más que se pueda Aquí todavía durmiendo Y hasta mediados Finales de marzo Los despertaremos El domingo Ah no El domingo no hicimos live El lunes que hice live Que estuve platicando Con ustedes Me hicieron la pregunta ¿Qué proyectos se vienen Para este año? Ese Ese es Justamente el proyecto Que más Ansío Pues llevar a cabo La reproducción De los tegus Ahorita era para que Yo ya hubiera comenzado Con reproducción De Dragones barbudos Incluso también De gecko leopardo Ahorita no Le vamos a enterar A nada Nos vamos a esperar Hasta que los tegus Reproduzcan Haya copula Haya puesta Y voy a ocupar La incubadora Que tengo Para meter Todos los huevos No le voy a jugar Como el año pasó De que Experimentando con una hielera Con la incubadora De los pollos No 100% Nos vamos a dedicar A los tegus Una vez que se logren Los tegus Reproduciremos Todas las demás especies Pero Este año Esa es una de mis metas Llevar a cabo El proyecto De reproducción De los tegus Y que sea 100% Efectivo Y el año pasado Le jugamos Tuvimos Demasiadas pérdidas O sea 90 huevos Y que solo se lograran Dos No Este año Me voy a dedicar Y enfocar Y enfocar 100% A los tegus No le vamos A arriesgar La verdad Y por ahí Estuve platicando Con mi amigo De Rose City Reptiles Y que creen Me quieren mandar Dos de sus tegus Una parejita De sus tegus Blue Chuladas de bichos Chuladas de bichos Vayan Vayan de verdad A ver Su canal Es una gran persona Es un gran tipo Pueden incluso escribirle Te puede dar consejos De lo que quieras Siempre y cuando sea De tegus Claro Es a lo que Él más se dedica Y en otros animales Tiene por ahí Tortugas y todo Pero Si alguien que Quiere iniciar en esto Los tegus Vaya a ver sus videos Viene incluso De como prepara Él Su alimentación Para las crías Excelentes videos La verdad Es que Es un gran amigo Y si Platique con él Y me dijo Hey te quiero mandar Una parejita De mis tegus De mis tegus blue Entonces Estoy muy emocionado Por eso Ahora Vamos con los cocos Ya saqué medidas De los tubos Que necesitamos Así que Hoy Hoy queda Porque queda La instalación De desagüe De los cocodrilos Y ya de una vez Para tapar esto Y continuar Con siguientes proyectos Así que Nada más voy a sacar bien Cuantos metros Necesito Vamos a comprarlos Ya Que esto quede listo Venga ahora si Vamos a darle Ya quedo No era Absolutamente Nada complicado Yo no sé Por qué me había hecho Tan menso Y tan Tonto Y tan huevón Para hacerlo Pero Ya quedó Mira Así de fácil Ya nada más Vamos a Echarle La tierra Que habíamos sacado Tapar Y acabamos Listo Ya quedó Estuvo pesadito Me tardé un buen rato De hecho Ya se nos fue El sol Pero Ya quedó Por fin Podemos caminar Sin miedo a caernos Más cómodos Con más espacio Quedó bastante bien Como ya se nos fue la luz Pues ya ahorita No podemos hacer limpieza De estanques Hasta mañana Que esté el solecito Para que les salga Agua rica Se alcance a calentar Y tenga una buena temperatura Porque ahorita Les va a caer Agua fría Y si ahorita Ya están ellos Como ya están tapados Ya está calientito Allá adentro Destaparlos Es pues Bajar la temperatura Les puede hacer daño Entonces los dejamos en paz Y ya mañana Probamos Que tal funciona Nuestro Nuestra cañería Y hacemos Cambio de agua A los cocodrilos Así que Los veo mañana Buenas las tengan Mis amigos Ahora si Vamos A limpiar estanques Au Au mi dedo Ay me bole Aquí la carne El de chimuelo Tiene como una fuga Aunque no lo apreté bien Que menso Y se sale ahí Todo el agua Digo es mínima Pero Eso no debía De haber pasado Ya ni modo Pero si está saliendo Todo por acá Perfecto También Bien vamos a limpiar De una vez Tortuguillas Una vez Este si está bien Este no No se sale Absolutamente nada Vale madres Así tenía que haber Sido aquel Esto ya está Pero Yo creo cuando eché la tierra Se debió de haber movido El tubo Y Vale madres Vean eso No puede ser Ya se inundo aquí Vamos a ver Si le podemos poner A lo mejor Silicón O algo ahí Alrededor Para que Ya no salga el agua Pero bueno Mientras funcione Estamos bien Vamos a destaparlo Saben cual va a ser Ahora el problema Y no lo pensé Le hubiera puesto Como una malla Para todo lo que salga Y se queda atrapado Por los colmillos Van a salir ahora Todos los colmillos Para allá Y va a ser un poco Más complicado Encontrarlos Vamos a ver Si logramos Encontrar alguno Pero si no Para la próxima Le voy a poner Como una bolsa De malla Que todo quede ahí Atrapado Menos de un mes Fue lo que duró El agua limpia De los cocos Vean ya como está Completamente verde Llena de Alga Y huele muy mal Digo no mal Así de Agua de drenaje Pero si huele a agua Estancada Fangosa Ahí va a quedar Otra vez Bien limpiecita Así como le estamos Haciendo Cada mes Sin falta Limpiarles Creo que para ellos Está Perfecto Encontré Uno de los De los colmillos Grandes de Chimuelo Ahorita que estaba Ya limpiando Estos son de los Que vale La pena Muy buen colmillo Ya nada más Vamos Con la parte Más Interesante De limpiar Los Los estanques De los cocodrilos Y es Buscar colmillos Eso es De verdad Lo más Lo más Divertido De hacer esto Esto se me hace Lo equivalente A navidad O El huevito Kinder Nunca sabes Que te podrás Encontrar Puede ser bueno Puede ser malo Como este mojón De aquí Es algo malo Pero Puedes encontrar Cosas chidas Ahorita ya encontramos Nuestro primer colmillo Pero Vamos a ver Si de El segundo Ahí está El segundo colmillo Estos son de Chimuelo Por el tamaño Es de Chimuelo Este es No Flota No creo que se vaya Muy lejos Deben de estar aquí Por esta zona Vamos a buscar No Ni un solo Colmillo De rosco Lo que estoy pensando Es que muy probablemente Con las curvas Con los codos Que se pusieron A ver si no se terminan Quedando por ahí Atorados Los colmillos Y pues Va a ser cada vez Más difícil Que salga No imposible Porque conforme Vayamos lavando El agua Los va a ir Recorriendo Hasta que Logren salir Pero Casi siempre Que les estábamos Lavando Encontrábamos Uno o dos Colmillos de rosco Era de quien más Encontrábamos Y ahora no encontramos Ni uno solo Ya el tiempo dirá Esperamos que no se queden En el drenaje Si no Que triste En lo que sus estanques Se llenan Voy a prepararles Algo de comer Para consentir Estos gordos Justamente así Es como me gusta A mi Disfrutar Los estanques De mis animales Y creo que Ustedes también Esto es Lo que más les gusta ¿Verdad? Poder verlos Apreciarlos Y admirarlos I've been to myself Just me lately I don't need a lot I don't need a lot Just me and the fan Few friends ain't playing I don't speak a lot And I And I And I Can't stop 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 I'm not cash money Get up Big show stopper Four kids having No chain rocker Make my business Work my business Count them digits Earn them winnings I see you in my rear view And you been trying Said you out here doing numbers But you been lying And you know my little baby Been fine In the crib Bet she do it for the nine Nine I've been to myself Just me lately I don't need a lot I don't need a lot Just me and the fan Few friends ain't playing I don't speak a lot And I And I And I Can't stop 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 I don't gotta say too much My bros know the dealer Think I play too much Never miss a miss Yeah I been scraping up Life been moving faster You should pray for Just gotta text a wire hit I don't need designer fits But I like how designer fit LV with the Prada mix This is not a mannequin You see what I'm standing in Don't get who I'm standing with Cause I'ma be me all day I'ma be me all day And you can't get in my way You can't get in my way I'ma be me all day I'ma be me all day And you can't get in my way I've been to myself Just me lately I don't need a lot I don't need a lot Just me and the fan Two friends ain't playing I don't speak a lot And I And I And I And I can't stop And I And I And I And I can't stop Amigos Yo me despido Gracias por haber visto este video Un gran avance Bueno Un pequeño avance Pero ahí vamos Ya se ve un poquito mejor Ahorita estaba Pues contemplando Como podría quedar Aquí todo Todo esto Si llegáramos a sacar A los tegus Los tegus Me gustaría Aquí En esta zona Pero También me gustaría Vardear Esto Quitar esta Esta malla Vardear Y sería Desde esta columna Hasta la otra columna Que se ve Ahí Entonces se recorrería Un poquito más Para atrás Esta parte Acá arriba Y Digo Si nos hacemos Más para allá Me gustaría Hacerles Una segunda Zona seca A los cocodrilos Que sería De aquí Como por Por aquí A esta altura Estaría bien Como sería Como un metro Por Tres Por un metro Y Pues aquí Hacerles un hoyo Aquí en esto Hacer un hoyo Porque El sol siempre Hace esto Va Desde Allá Pasa por acá arriba Acá Y se oscurece Entonces ¿Dónde da más el sol? De este lado Allá Donde tienen su zona seca Los cocodrilos Únicamente da en la mañana Pero desde Las ¿Qué será? 9, 10 de la mañana Hasta las 4 de la tarde El sol da De este lado Entonces Me interesaría A lo mejor Mantener la zona seca De allá Para pues en invierno En lluvia y eso Para que allá tengan Sus puntos focales Este Allá puedan irse a calentar Cuando no se les pueda destapar Para que tomen el sol Y En estas épocas del año Que esté el solecito delicioso Que se puedan venir De este lado Puedan disfrutar del sol Todo el día Creo que esa sería Una muy buena opción Entonces Pues como los Tegus Se recorrería más Para allá el espacio ¿Sí? Sin ningún problema Podríamos pasar por aquí A hacer jaulas de los Tegus El estanque de las tortugas Me gustaría Eso es lo que tengo que ver también Digo Ahorita no tenemos muchos Tegus Pero Como les había comentado Mi amigo de Rose City Reptiles Me quiere mandar dos Entonces ya serían cinco Más Cruzamos los dedos Este año se nos den Obviamente Voy a quedar Algunos Bastantes Si en caso de que se nos den muchos Si me quedaría con Una buena cantidad Para seguir aumentando producción Entonces Pues también hay que ver Lo de las gallinas Si no es negocio Ocuparíamos espacio Para los Tegus Y a lo mejor acá Para otro tipo de reptiles No lo sé Pero Sé De aquí a que pase todo eso Este Pues voy a ir planificando Viendo el estanque Las tortugas A lo mejor Ahí donde está A lo mejor una puerta Ahí donde se ve Ese tubo atravesado Y ese muro Ahí una puerta de cristal Que esa es nuestra casa Entonces para poder tener acceso A esta zona Y me encantaría Llenarlo todo Quitar toda esta tierra Bueno no quitarla Pero tapar todo Poner encima arena Me encantaría Arenita de playa Para poder venir aquí Descalzo Sin ningún problema Disfrutarla Eso estaría excelente Hacer como una zona tropical Aquí Estaría bastante rico Y Pues también Es que hay muchas cosas Que me gustaría También Me gustaría un techo No acuerdo como se le llama A ese tipo de techo De que material Pero corredizo O sea cuando Ahorita que ya se fue el sol Se vuelve a poner el techo Se Se despliega Y cuando sale el solecito Como acordeón Se acumula todo De este lado Da el sol directo Y otra vez en la noche O época de lluvia Se vuelve a tapar Y sin ningún problema Eso estaría Esa idea estaría padre Pero Pues vamos de poco a poco Mientras Drenaje Ya quedó Vale así que Muchas gracias a todos Por todo su apoyo Muchas gracias a toda la gente Que está jalando a Patreon Todo el dinero Que se está recaudando Por allá Es el que se va a estar Ocupando para Todo este tipo De mejoras Por ahí tengo unas ideas Que le copié a un chavo En Instagram De que él pone Pues ya sea su Paypal O su número de cuenta La gente puede hacer Un donativo Desde 50 pesos Y pone como un menú Entonces Te pongo No sé Pescado Pollo Camarones Huevo Rata O sea Pone más o menos Todo lo que se le da De comer a los animales El animal que quiere Si tú puedes hacer un donativo Y cada alimento Puede tener un precio Por ejemplo Quieres alimentar Con puro huevo Arrozco Cada huevo Vale 5 pesos Le quieres dar 5 huevitos Son 25 pesos Quieres darle No sé Un salmón A chimuelo Bueno el salmón A lo mejor te vale 200 pesos La gente tendría que donar Así Yo te doy 200 pesos Alimentas a chimuelo Y esos videos Subirlos por ejemplo A Instagram Eso estaría bastante padre Que la gente Haga su donativo Y vean a donde se destina Obviamente se les dedicaría Este video Va dedicado para Jorge Fragoso Que donó tanto Y quiso que se le diera De comer tal cosa A tal animal Así que gracias viejo Aquí está tu video Se te agradece Se me hace una muy buena idea Déjenme en los comentarios A quien le gustaría apoyar Si se hiciera algo así Entonces creo yo Que sería una buena forma En que ustedes pudieran colaborar Ayudar A aportar Y pues sería un buen detalle Para ustedes Mostrarles lo que A donde se va destinado Su dinero Vale Así que Quieres mucho Y también Jálense a mi Patreon Que por allá Todos los donativos Se van a ocupar Para seguir mejorando esto Cuídense Nos vemos Los quiero Bye Chau Gracias por ver el video.